Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Mi nombre es Rami God, este es mi canal y saben que en este espacio siempre les voy a traer las reseñas, las críticas, la opinión totalmente subjetiva de varias películas que vayan apareciendo. Obviamente hay películas también de otra época, series de otra época, pero nos vamos al 2024, un año que está en transcurso en este momento, a marzo de 2024 porque ha llegado una de las películas que tal vez era de las más esperadas de este año. A nivel de película, Pocho Club, Black Buster, Palomitera, y estoy hablándoles de Godzilla y Kong, The New Empire, El Nuevo Imperio. Esta película repite nuevamente como director Adam Wingard, que ya había dirigido el anterior Godzilla vs. Kong, que tiene la crítica en este canal y obviamente se lo voy a linkear al final de este directo. Más detalles, la película es producida por Warner Bros., con Legendary Pictures, que es la encargada, y acá vamos a arrancar la intro, siempre hago esta especie de intro ya para después entrar, adentrarnos en la reseña sin spoilers. Y después voy a venir la parte con spoilers, donde les voy a contar un poquito de la trama, algunos guiños, algunas cosas que pasan en la película, mi opinión final de la peli. Obviamente la parte sin spoilers ya van a saber más o menos qué me pareció, y todo lo demás. Este Monsterverso, que arrancó en 2014, si no me fallan los números, de la mano de Gareth Edwards hizo Godzilla, esta versión norteamericana de Godzilla, porque acuérdense que Godzilla es un personaje japonés de la Toho, de la Toho, que el año pasado la rompió totalmente en 2023 con Godzilla Minus One, que también tiene su opinión, mi opinión acá, y va a ser protagonista de esta reseña. Ya van a saber por qué. Entonces, Estados Unidos, Hollywood, tiene su versión de Godzilla, y Godzilla ha sido parte de algunas películas anteriormente, con la de este de Roland Emmerich, que es una película terrible, de mala. Pero bueno, en 2014 llegó una película discutida, porque mucha gente se quejó que salía poco Godzilla, pero es una película que a mí me gusta bastante. Después de esto le siguió con Skull Island, que es la película donde nos volvieron a meter nuevamente con King Kong, un personaje obviamente puro yankee. Full, 100% yankee, más yankee que George Bush, más yankee que bombardear países extranjeros. El tema es que después de esto siguió la secuela de Godzilla, que fue King of the Monsters, con Millie Bobby Brown, y con un elenco ahí que acompañaba. Una película que estaba llena de problemas, llena de problemas, y lo peor fue con Godzilla vs. Kong del 2021, que fue una película que fue la primera que vi ese año todavía que estábamos en pandemia. La fui a ver al cine, y de hecho le hice la crítica acá, y bueno, hablé bastante de la película. Ahí ven un poco los titanes, que acá le dicen los titanes, o los kaiju, ¿no? Uno puede entender que Legendary Pictures, que también está detrás de Pacific Rim, una buena película, Guillermo del Toro, la primera y la secuela, que es bastante mala. Que ahí les decían los kaiju. Bueno, acá le dicen los titanes, los titanes, que acá te muestran que el más poderoso de todos es Godzilla, y el resto están todos ahí, ¿no? El rey de los monstruos que hay en esa película, por ejemplo, teníamos a King Ghidorah, a Mothra, y a un montón de personajes más. Donde estaba Godzilla, al final, que se coronaba con el rey de los monstruos. Pese a la ausencia de cierto monito. Que después, obviamente, se encontraron por segunda vez en la historia, en esa película del 2021. Entonces ahí ven un poco lo que es los pósteres de las películas. Entonces, más o menos, creo que en la anterior reseña, me parece que les comenté un poquito qué me parecían estas pelis. Yo les vuelvo a decir brevemente, Godzilla, la original, la de Gareth Edwards, me gusta muchísimo. Me parece que es una película que está bien planteada. Tiene muy buena fotografía, buenas apariciones de Godzilla también. Se siente como que es un peligro realmente Godzilla. Y eso es lo que a mí me gusta mucho del personaje. Que, más allá de ser un monstruo que escupe fuego radioactivo, o fuego atómico, es una fuerza de la naturaleza. Es algo que no podés detener. Es algo a la cual no le podés pegar una piña. Es algo a la cual no podés matar. Es algo que simplemente tenés que coexistir con él. Y eso es lo que le pasa a Japón en sus películas, ¿no? Shin Godzilla y Minus One. Es un peligro, es un monstruo, es el terror, que representa un poco lo que era el terror al peligro nuclear. A las bombas nucleares que tiraron Nagasaki y Hiroshima. Entonces, digamos, yo me gusta mucho ese tipo de películas. Obviamente tiene un ritmo medio raro. Después Kong School Island tiene un elenco estelar que está totalmente puesto por el cheque. Porque, si alguien se acuerda, estaba Brie Larson o Tom Hiddleston. Bueno, están ahí. La película es muy divertida. Tiene una fotografía excelente. Y es una película que está ambientada en la época de la guerra de Vietnam. Y está muy buena. Tiene un toque muy Apocalypse Now también. Que está muy, muy, muy bueno. La música, muy, muy bien todo. Esta película con Millie Boy Brown, la verdad, tiene un montón de problemas. Tiene una cantidad de estupidez increíble la peli. Y la de Concilia vs. Kong es un ejemplo de cuando va a ser un guión, con todas las letras, vamos a decir, boludo. Cómo hacer, cómo escribir una historia para boludos. Lice y llanamente. Pero bueno, como a estas películas les ha ido bien en taquilla. Digamos, las inversiones de Warner junto a Legendary Pictures han sido buenas. Y ha tenido buena reciprocidad del público. Así ha continuado este universo. Hubo una serie que no la he visto, que sea Monarch, el legado de los monstruos, que está Kurt Russell y su hijo Wyatt Russell. Salió en 2023, no la he visto. Sí sé que aparece Godzilla en diversos momentos y hay un cameo de King Kong. Pero creo que no avanza mucho en cuanto a historia o algo que sea representativo de lo que vemos acá en esta película. Bueno, vamos a pasar entonces a la reseña de Godzilla y Kong, The New Empire o El Nuevo Imperio. Que esta película es de 2024, como les conté recién. La película salió hace apenas unas horas, la acabo de ver. Así que imaginarán que todavía estoy un poco en fresco, en caliente. ¿Y qué nos lleva a esto? Obviamente es la secuela y la continuación de la anterior, ¿no? Donde Kong, y obviamente va a haber un pequeño spoiler de la anterior película, de Godzilla vs. Kong, donde King Kong terminaba en la tierra hueca. Acuérdense que en esa película descubrían que estaba la tierra hueca, que existía, y que todavía había un mundo habitado por un montón de criaturas. Donde vivían todos en paz. Vegetación, con un ecosistema normal. Sin humanos, sin presencia humana, donde están todas las criaturas, todas las bestias libres. Y estaba Kong viviendo solito. Acuérdense que Kong se quedó solo porque le mataron a los papás. Se los mató a estas criaturas en la isla Calavera. Entonces ahí se quedó solo. Porque él después de eso, después había su encuentro con Godzilla. A la cual es en equipo para derrotar a Mecha Godzilla. Que Mecha Godzilla lo estaba matando a Godzilla, justo. Y con la ayuda de unas escenas más nefastas que yo recuerdo en mucho tiempo. Cuando tiran un whisky sobre un panel de una computadora. De esa forma desactivaban a Mecha Godzilla. Y de esa forma King Kong lo mataba. Lo destruía al robot este y le salvaba la vida a Godzilla. Ahí quedaban como las paces entre los dos. Y Godzilla se metía en el mar y se iba. Y Kong lo miraba lejos y volvía a la tierra hueca. Porque ahí tenía una relación con una niña que es sordomuda. Que tiene como una relación de amistad con él. Y su mamá adoptiva que es una doctora. Que está trabajando para Monarch. Que es Rebecca Hall. Vuelven estos personajes. Yo les voy avisando. En esta película tenemos a Rebecca Hall. A Dan Stevens. Que yo, obviamente, lo pueden conocer por varios papeles. Ha estado, por ejemplo, desde La Bella y la Bestia. Hasta Legión. Es el show de FX que ha adaptado un poco a la vida del hijo de Charles Xavier. Justamente de David Haller. Que para mí yo vi solamente el primer temporada y me gustó bastante. Un actor, digamos, que tiene un run medio extraño en Hollywood. Más que nada en televisión. La cuestión es que acá regresan estos personajes. No vuelve, por ejemplo, Alexander Skargard. No está en esta película. No te explican por qué. No recuerdo. Sí, no ha pasado nada al final. En la anterior película no ha pasado nada. Quedan todos vivos. Vuelve, lamentablemente, este Brian Tyree Henry. Que ha estado en un montón de películas. Un actor afroamericano. Gordito. Que ha estado en Joker, Eternal. Miles de cosas. Un actor decente. No me parece un mal actor. Pero tiene un personaje nefasto. Y es el mismo tipo que le tiraba el whisky a la pantalla, al panel. Así que vuelve el héroe de la anterior película. El tipo que derrotó al Mecha Godzilla. Vuelve acá en esta película. Ahí vienen algunos personajes nuevos. Ahí está obviamente King Kong con su barbita ya crecido. Ya tiene sus canas el tipo. Ya está bien viejote. Está Godzilla que tiene un embellecimiento en esta película. Ya les voy a contar por qué. Tiene la fuerza Barbie. Y ahí ven a uno de los villanos. Que es este que está arriba. Que es Scar. Es este mono. Este gorila. Este gorila que bota a la derecha. Diría alguno. Que tiene como una columna vertebral colgada del cuello. Que ya les voy a contar cuál es el rol que tiene. Brevemente, spoiler, adelantando un poquito. Vive en la Tierra Hueca. Y es un personaje al cual descubre Kong. Y abajo de esto aparece este muchachito chiquitito. Que también tiene un pequeño truco esto. Que yo lo voy a... Yo lo rebauticé Konguito. Ahí está en la tribuna de Boca contra Palmera. Ahí está tirando piedra. Este muchachito se llama Zuko. Zuko. En la película no le dicen así. Obviamente los juguetes que salieron lo renombran como Zuko. Así que lo llamamos así. Zuko. Pero igual es Konguito. Hay una referencia, creo, a Son of Kong. Que es una película vieja de King Kong. Que fue con una secuela. No la he visto, la verdad. Donde King Kong tenía un hijo. O un hijo adoptivo. Después, bueno, acuérdense de King Kong Lives. Esta con Linda Hamilton. Que tenía un bebé también. Tenía un hijo. Un chiquitito. Bueno. No continúa esa historia. Pero bueno, acá también tenés que un monito se encuentra en la Tierra Hueca. Ya les voy a contar cómo es la historia. Cómo va cambiando todo esto. Porque hasta ese momento King Kong piensa que vive solo. Él está huyendo un montón de criaturas. Con una estampida de criaturas. Está como divirtiéndose ahí. Golpeando. Matando a algunos bichos. Pero no tiene nadie como él. No hay un gorila como él. Está solo. Él está solo. Acuérdense que en la anterior película encontraba el hacha. Y encontraba el trono. Que era como que decís, bueno, ahora es King Kong. Pero ¿un rey de qué? Si no tiene a nadie. Bueno. Ya van a ver para dónde va la historia. Ahí vienen justamente los personajes de esta película. Que ya les voy adelantando. Y obviamente tienen que saberlo. Porque si no, para qué están viendo esta reseña. Tienen mucha importancia en la película. Los personajes humanos. ¿Ustedes estaban hartos de los personajes humanos de Warner? De Legendary Pictures en estas películas. Yo les voy avisando. Prepárense. Porque tienen mucha escena. Especialmente la niña sordomuda. Especialmente la niña. Tiene mucha importancia en la trama. Algunos dirán, no, bueno, no la veo. Entonces, bueno. Yo les adelanto nada más. Rebeca Hall tiene bastante en escena. Es la que tiene el guión en la mano. Y te va contando, bueno, ahora va a pasar esto. Y hay una parte. Ya les voy a contar alguna parte en spoilers. Donde está mirando un mural. Y interpreta imágenes. Interpreta dibujos en la pared. Los interpreta. Porque no hay nada. Ni siquiera hay un diario. No han hecho una investigación sobre esto. Pero es como que interpreta todo lo que va a pasar. Es como que le dieron el guión a Rebeca Hall. Y le dijeron, bueno, ahora tenés que leer esto para avanzar la trama. Bueno. Es el rol que tiene ya acá. Que es la madre adoptiva de esta niña. Que tiene una revelación importante el personaje. Dan Stevens es como un piloto, médico, doctor, mecánico. Que es lo que representa la trama. Sirve para lo que necesita la trama. Es así esto. Ahí está el afroamericano también. Que se suma acá por diversas razones. Porque, ah, usted conoce las cosas que pasaron. Bueno, está todo bien. Viaja a la Tierra Hueca de nuevo. Y todo lo demás. Ahí está la relación de la niña con King Kong. Que es importante. Recuerden que tiene esa relación casi simbiótica. Que tiene... Yo creo que tiene una... Esto creo que en la anterior película no te decía nada de esto. Pero lo voy a dejar en la parte con spoilers. Hay un giro acá. De la relación de la niña con King Kong. Pero bueno. Ya les voy a contar qué pasa. Bueno. Un detalle acá sin spoilers. Este es un cómic precuela que salió. De la película. Donde King Kong se enteraba de la existencia de cierta criatura. Y de la historia de Godzilla un poco. Ven un mural que Godzilla ya tiene una historia importante. Ahí bien lo vemos en acción de vuelta a King Kong. Ahí está Godzilla. Que yo otra cosa les voy adelantando. Si ustedes están viendo esta película para ver a Godzilla. Que está posiblemente en uno de los momentos de mayor popularidad en el mundo. A nivel global de entretenimiento. Porque ha estado en Minus One. Tiene una serie de cómics también. De ese cómic está poniéndolo contra la Liga de la Justicia. Por ejemplo. Al momento que grabó este video. En uno de los números lo derrotó a Superman. Por ejemplo. Lo dejó medio muerto. Está en su punto máximo. Ganó su primer Oscar Godzilla como franquicia. A nivel mundial. Hace poco en los Oscars 2023. Si ustedes están esperando mucho de Godzilla. Yo les digo que tengan cuidado. Porque no van a encontrar mucho de Godzilla en la película. Esta es otra película más de King Kong. Con Godzilla de invitado. Y podemos decir que incluso es una película de King Kong. Con su crew. Con su grupito de amigos humanos. Y Godzilla que ayuda o aporta. Aparece de fondo. Esta es la realidad de la película. No le estoy mintiendo. Obviamente. Esto es lo que pasa. Una pequeña revelación. Que esto lo puedo contar en la parte sin spoilers. ¿Qué hacen con Godzilla? ¿Qué pasa con Godzilla mientras tanto? Te muestran que Godzilla está libre. En el mundo. Y para descansar. Se va al Coliseo Romano. Y se pone a dormir. Ahí está. Listo. Así tranquilo. Lo dejan dormir. No lo jodamos. No lo metamos con él. Bueno. Cosas de la película puntualmente. Y ahí se van a dar cuenta. Que me pareció en general. Si a ustedes les viene gustando este tipo de películas. En el sentido de que disfrutan el tema de la acción. Sin muchas implicancias en la historia. O en el guión. O en los personajes. O en la falta de emoción. O en la frialdad de este director. Que es Adam Wingard. Posiblemente no la pasen mal. El problema. Es que uno cree que después de tantas películas. Porque este tipo está hace bastante tiempo. Al frente de la franquicia. No han buscado otro director. Uno dice. Pero ¿por qué no buscaron al director de Kong School Island? No. Porque lo han atado hace mucho tiempo. A Metal Gear Solid. Que no avanza el proyecto. Por cierto. Y uno dice. Bueno. Uno puede entender que el director va a aprender. De sus errores. Mi opinión es que no he aprendido nada. Lo único positivo. Yo puedo para arrancar las cosas positivas. Los pros de la película. Es que podemos decir. Que es una película de dos horas casi. Y que tiene un poquito más de monstruos en pantalla. Porque en este caso. En esta película. Tenemos. A King Kong. Que todavía acá es Kong. Tenemos a Godzilla. Tenemos al villano. Que es este. Scar. Que es este mono malo. Y tenemos a alguien más. Y a otro más también. Entonces. Hay como un poco más de criaturas acá. Y la película. Tiene un poco más de preponderancia en los monstruos. Esto hay que darle a la derecha a la peli. Pero el problema. Es que la trama. De los humanos. Sigue siendo importante. Para la película. Y no es buena. Y la dirección de actores. Es pésima. Rebeca Hall. Que es una buena actriz. No hay que bardear. Porque es una actriz buena. Que la han visto. Él la ha visto en varias películas. Con Christopher Nolan. Ha trabajado. Ha hecho un drama con. Este Joel Edgerton. Que la vi en el cine. Me acuerdo. Se llama The Cell. Creo. O The Box. Que actuaba bien. Esta mujer. Esta mujer muy talentosa. Pero bueno. No alejó bien el papel. Está mal dirigida. La niña. Que es una de las principales protagonistas de la película. La niña sordomuda. No tienen mucha emoción. Porque es una niña que no emite mucho. Y yo creo que también es muy en parte por la dirección de la película. La dirección de Wingard también. De que este director es incapaz de darle emoción a lo que muestra. Vos si sos director. Vos sos un narrador. Un escritor. Vos tenés en tus manos. Tenés todas las herramientas para tratar de hacer una historia que te atrape. Te sumerja. Porque si vos te quedas solamente con las peleas. Acá se ven bastantes peleas. Y eso es una de las cosas buenas de la peli. Las peleas que tiene esto. La destrucción masiva. Porque hay un par de ciudades que vuelan al carajo acá en esta película. Está todo bien. Pero no puede ser solamente eso. Y Minus One. Godzilla. Minus One del año 2023. Te probó que se puede hacer una película con emoción. Con terror. Con efectos visuos. Y con destrucción. Y con personajes que medianamente te importen. Obviamente vos esta película no hay que ser hipócrita. Esta película la vas a ver por las piñas de entre los monstruos. La vas a ver por Godzilla y por King Kong. Y está perfecto. Yo la fui a ver por eso. Yo no estoy mintiendo. No la fui a ver por ver cómo actúan los humanos de fondo. No. No. Y acuérdense la original estaba Brian Cranston. ¿Y qué pasó? Nada. No pasó una ñonga. Entonces entiéndome a ver por donde va el punto. Vos no podés eludir como director. Es una responsabilidad tuya. De hacer una historia medianamente divertida. ¿Tenés con qué? ¿Tenés con qué? Pero este director es incapaz de emocionarte. Es un director frío. Te muestra un montón de escenas bonitas. Porque tiene una fotografía súper sobrecargada. Está como puesta sobrecargada de color. Estaban puestos como el... Estaban puestos el color al 200% acá. Igual que la anterior película. Hasta el punto tal de que se ve todo... Parece un set todo hecho en paint. Muy raro. Pero el punto de la película... De esta película nueva. Del New Empire. Es que repite los problemas de la anterior. Entonces ves que al director y a Warner Bros. Le importó tres Blines. La crítica online. Porque mucha gente no le gustó la anterior película. Y la anterior tampoco. La King of the Monster. Tampoco. Tuvo sus detractores. Y uno puede decir... Algunos se ponen el monóculo. Como se dice, ¿no? En la jerga. Algunos se ponen... Ay, soy fino. Y veo cine neozelandés. Y estas cosas me parecen... No, bueno. En mi caso. Yo hablo por mí. Yo no pongo el monóculo. Ustedes si han visto algunas de mis opiniones acá. Saben que a mí me encanta el cine. Pedorro. De acción. De artes marciales. De monstruos. De terror. Comedia. Superhéroe. Me gusta todo a mí. Yo no tengo problemas. Entonces, cuando yo veo esta película... Yo les cuento esta reacción. Obviamente en caliente que tengo. Yo acabo de salir hace un ratito. Del cine. Salió una sensación fría. De haber visto una película fría. Casi hecha por un focus group. Tal vez. Por comité. ¿No? Y hecha de una forma tal de que... Ah, bueno. Son dos horitas donde vamos a mostrar los monstruos. Rompiendo toda la parte final. Y te vas a ir contento. Pero no funcionó en mi caso. Bueno. Entonces. Los pros de la película. Vamos a ver. El pro en general. Es que sí. Tenés acción de los monstruos. Sí. Tenés un poquito más de los monstruos en pantalla. Tenés más que nada King Kong. Mucho de suco. Del monito este. Del sidekick. Casi el Robin que tiene King Kong. Cuando descubre este lugar. Y este villano. Este gorila malo. colorado. Hay un par de revelaciones que me parece que no ayudan para nada. La historia para mí desbarranca cuando te revelan algo de alguien. Desbarranca totalmente. Hay un cameo que está bien. La otra figura que aparece acá. Que ya se están dando cuenta quién es. Lo negativo que tiene esto. Más que nada. Es el diseño. Ya ahí les voy a dar una. Ya después les voy a contar. Algo más tengo por acá. Así ya pasamos la parte con spoilers. Y se van a dar cuenta qué más tengo para contarles. Bueno. Les voy a contar por acá. Porque los tengo. Tengo unas pequeñas notas. No lo están viendo. Porque ahorita no tengo puesta la cámara ahora. Bueno. Como les dije. Las batallas. Lo positivo. Lo positivo. Si te vas a buscar esto en Gran Pantana. Yo lo vi en el cine. Yo les aviso. Lo vi en el cine. Porque dije. Bueno. Voy a invertir. Porque son películas especialmente que son para espectáculos para ver en el cine. Yo estoy totalmente en contra de desactivar el cerebro. Lo cual me parece una expresión peligrosa y triste. No me gusta. Bien. Cosas buenas de acá. Hay momentos cómicos. Pero más que nada. Entre las personas. Entre King Kong. Entre Zuko. Hay momentos cómicos. Donde no hay diálogo. Que están bien. El CGI es medianamente bueno. En estos momentos de batalla. Así que eso más o menos cumple la peli. Lo negativo. Como les conté recién. El elenco de actores. No están bien dirigidos. Con ningún punto de vista. Este alivio cómico. Que es Brian Tyree Henry. Este tipo. Me parece pésimo. Los diálogos que tiene son insufribles. El tipo me cae mal. No me gustó. Dan Stevens. Es como un personaje que está puesto para completar. La película. No debió estar tampoco. Porque está hecho para una situación en particular. Que le pasa a King Kong. Que ya están viendo una pista. En el póster ahí de chino. El póster de China. El ritmo de la película es irregular. La película arranca medio lenta. Yo les digo que me costó meterme en la historia. Estaba un poco aburrido al comienzo. Hasta que después. Ya va como agarrando el ritmo para el final. Pero toda la espera que uno tiene. Toda la espera que uno tiene. Para llegar a la pelea final. Que uno tiene las cosas que te mostró en los trailers. Es mucho. Se siente como que. Y cuando llega el momento. Entonces se va todo rápido. Se va rápido. Y te vas rápido. Y te decís. Ah bueno. Se terminó. Los créditos. Vamos. Ya váyase. Me prendieron las luces en el cine. Bueno váyase. Apareció el tipo. El acomodador. A buscar las monedas en el piso. Pobre chico. Poco de Godzilla. Ya les dije hace un rato. El diseño de los villanos. La historia. Tiene un par de giros. Que da vergüenza ajena. El tema del CGI. También está en lo negativo. Porque uno puede decir que. El CGI. Si bien. Las batallas están bien. Hay momentos divertidos. Bien entretenidos. La cámara va para todos lados. Y se entienden los golpes. Y las piñas. Y los rayos que vuelan para todos lados. La destrucción masiva que hay acá. El problema es cuando te vas a la tierra hueca. Que te muestran bastante en la película de esto. O se van a Egipto. O se van a Río de Janeiro. O hay momentos donde están en España. El fondo. Los fondos. Y esto pasa en las anteriores películas. Ya en Godzilla vs. Kong pasaba esto. No tiene peso. No sé si me entenderá un poco. No tiene como profundidad. ¿Vos ves? ¿Vos estás en la tierra hueca? Y parece un chiste. Sin buscarlo. Es como que no tiene profundidad. Está King Kong parado. Y está mirando hacia el fondo. Todos estos páramos gigantes que tiene. De ríos. Ríos de montañas. De estas criaturas. Estos pterodáctilos. Están volando por ahí. Y es como que parece que estuviera viendo una pantalla de cine. Estuviera parado en un cine el tipo. En una sala de cine. Kong mirando una película. No interactúa el fondo con él. Es de las cosas del CGI también que tienen estas películas. Que invierten un montón de plata. Y se ve súper fake. Al contrario de la película que ya les conté hace un rato. Que es Minus One. Que me parece que es un ejemplo de cómo se tiene que hacer una peli con poco presupuesto. Bueno. De una forma inteligente. Anticlimático totalmente al final. Y ya se los voy a contar. Totalmente anticlimático. ¿Qué es ese final? ¿Qué es ese final que hicieron acá? Y lo peor que todo. Y lo peor de todo. Ya para ir a pasar a la parte con spoilers. Lo peor de todo esto. Es que no tiene emoción alguna. Y sí. Posiblemente los fanáticos de Godzilla. Que tienen ya. No sé cuántas películas tiene Godzilla. Como 40 películas. En Japón. Más las películas en Estados Unidos. Las series animadas. Los comic books. Los libros. Los videojuegos. La emoción que sentís al ver. No sé. Shin Godzilla. No pasa ni a un 2% acá. Y yo soy fanático de King Kong. Y a mí me encanta King Kong. Y me gusta verlo patear culos. Al mono. Y es como que. Tiene el rol de héroe acá. Pero no tiene como momentos emotivos. La peli. La música es de Tom Hulkenberg. Este muchacho. Junkie XL. Que trabajó con Zack Snyder. Que me parece que es un buen compositor. Más que nada de sonido así fuerte. Y rimbombantes. Y el mix de sonido. El mix de música. Se pierde. Porque hay momentos de la peli. Al final. Donde toma preponderancia. El mix del sonido. De la batalla. Entonces la música. Que creó Hulkenberg. No se percibe nunca la peli. Esto me parece. Hasta incluso un error técnico. Medio imperdonable. Como verán. La peli. No me cerró mucho. Pero vamos a pasar la parte. Con un spoiler. Así ya vamos avanzando. Y ya vamos cerrando. La parte final. ¿Cuál es la revelación. Que les conté recién. Ahí lo ven. Justamente en acción. A King Kong. Y Godzilla. Que esto pasa. Al final de la película. Cuando hacen equipo. Primero tiene un nuevo enfrentamiento. En Egipto. Que esto es spoiler el tráiler. Y al final. Hacen equipo. La revelación. Acabó bien. Kong está viviendo la tierra hueca. Y él descubre. Después de haber peleado. Con todas estas criaturas. Pelea con un montón de criaturas. Hay momentos. En un momento. En un diente. Y tiene un problema. En un diente. Y le tienen que extraer un diente. Le ponen un diente. Bueno. La gente humana. La de Monarch. Le ponen un diente. De metal. Una muela. Después de esto. Se encuentra. Con unos monos. Unos monos. De nada. Unos monos con navaja. Peligrosos. Los monitos con navaja. Y se empieza a pelear con esto. Y aparece un monito chiquito. Que es. Zuko. Ahí aparece Konguito. Y hay una pelea general. De King Kong. Contra estos monos. Y Konguito. Que es hilarante. Porque a Konguito. Lo agarra. De la patita. Y lo revolía. Contra la pared. Y lo revolía. Contra los monos. Lo usa como si fuera un trapo de piso. Debe ser un mejor momento de la película. Me cagué de risa. No saben cómo. Estaba matando risa con esto. Porque está súper bien hecha esa parte. Es muy divertida. Ahí en ese momento dije. Ah bueno. Es una comedia. Vamos. Vamos. Viene ahí Wingard. Vamos Wingard. Vamos. Vamos que vos podés. Te podés rehabilitar. Vamos. Como Osvaldo. Como. Todos los muchachos. El tema. Es que después. Hacen equipo. Medio que bueno. Dice. Bueno. Bueno. Pero. Nos quedamos juntitos. Puede ser. Porque después. Te das cuenta que estos monos. Están. Están manipulados por alguien. Y ahí donde. Se junta con Zuko al final. Al final hacen equipo. Hay una parte muy buena. Me estaba acordando ahora. Donde hay un gorila. Que está como corriendo. De King Kong. Está huyendo. Y Kong. Agarra una roca. Y se la tira así a la distancia. Y se la tira. Y le cae en la cabeza. Está padre. Buenísimo. Buenísimo. Hay una parte de cómica. De la peli. Que está muy bien. Y seguramente va a dar. Para mucha. Meme. Mucho. Algún chiste de internet. Seguramente. Alguno va a capturar. Alguna cosa de la película. Después. Cuando esté en HD. Y le va a hacer un meme. Pero. Bueno. Ya les voy a contar. Obviamente ya les conté. Que no me gustó mucho. Mientras tanto. Toda esta historia. Todo se come. La parte principal. Se la come justamente. King Kong. Porque Godzilla. Está haciendo otras cosas. Por ahí. Está peleando con un kaiju. Que es como una. Como una araña gigante. Creo que esto es en España. Y después. Está como durmiendo. Y dice que está como. Godzilla está buscando. A un. Titán. Que está escondido. Creo que está en un glaciar. Que se llama Tiamat. Me parece. Entonces. Como te está mostrando. Que se está descontrolando. Godzilla. Porque se está recargando. Se está recargando de energía. Y King Kong. Está en la tierra hueca. Porque cada uno. Tiene como su lugar. Te cuenta al final. Al comienzo de la película. Te cuento. Una especie de edición rápida. Que cada uno. Tiene su lugar en la tierra. King Kong. Está en la tierra hueca. Y Godzilla. Está en la superficie. No interviene uno con el otro. Porque si no. Hay guerra. Hay problemas. Entonces. Cada uno tiene su territorio. Más o menos. Te lo explica así la película. Y están los titanes. Por ahí. Dando vuelta. Algunos que no saben bien. Que existen. Y todo lo demás. Entonces. King Kong. Al final. Cuando se vuelve a encontrar con Zuko. El verdad. Hacen como equipo. Hacen. Se perdona. Al monito. Chiquito. Boca. 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 Al final. Descubre que hay una sociedad de monos. Y ahí pasa César. No está César. Acá no está Coba. Hay una sociedad de monos. Que están esclavizados. Por un mono colorado. Se llama Scar. Que es el que yo les conté. Que tiene esta. Esta columna vertebral. Colgada del hombro. Ahí. Ahí justamente. Kong. Se da cuenta. Que es un tipo. Un tirano. Porque ahí. Mata a un mono. Lo tira a la lava. Esto. Lastima mucho a Kongito. Porque Kongito. Tiene como una relación. Casi de familia. Con este mono que muere. Entonces Kong. Se lanza a pelear. Con. Con este tipo. Con este Scar. Y Scar. Lo caga palos. Porque usa. Usa esta. Esta columna vertebral. Como un látigo. Ella quiere el látigo. Lo hacía. Y en la punta. Y acá viene la revelación. Que. Me llamó la atención. Porque yo no sabía mucho esto. En la punta. Tiene como un cristal. Y apunta. Así como fue un control. Remoto. Y ahí liberan. Los monos que están. Liberan como una. Como una. Celda de lava. Y detrás sale. El otro. Protagonista de la peli. Que es Shimu. O Shimmo. Que es un titán. Que fue el causante. Según la. La narrativa. La narrativa de la película. De la era de hielo. Antiguamente. En la tierra. Unos. Unos titanes. Más viejos. Más primigenios. Que hubo en la tierra. Shimu. Que ya les digo. Ya les voy a mostrar acá. Una imagen. Tengo por acá. Acá ven algunos fotogramas. De la peli. Está la peli en Egipto. Más adelante. Donde se encuentran. Ya Godzilla y King Kong. Donde. Godzilla pega una lanza. Una espira. Al estilo Roman Reigns. Y lo tira contra las pirámides. Ya les voy a contar. Algo que pasa con Egipto. Ahí justo donde se encuentran. Ya más adelante. Entonces ahí me aparece Shimu. Entonces te das cuenta. Acá. Cuál es la. Funcionalidad de Shimu. El diseño. Principalmente el diseño. Me pareció malo. Flojo el diseño. Que tiene Shimu. Ya lo voy a mostrar acá. Tiene poderes. De que te lanza fuego. Pero no es un fuego. Entonces te lanza como aliento congelado. Te congela. Te tira hielo. Básicamente te congela. Entonces. Te muestra la dinámica de. De Scar. Con este. Con esta criatura. Scar lo tiene esclavizado. Lo tiene atado. Como una. Como una bestia. Todo lo que hace. Le apunta con este. Con este cristal. Que es parte de la. Parte de la. Que es la. La piel de Shimu. Que se la extrajo. Entonces lo controla. Como fue un control remoto. Esa parte me gustó mucho. Lo apunta y dice. Vamos. No habla obviamente. Lo digo yo. Vamos. Y ahí va Shimu. Y lo ataca a King Kong. Y le congela el brazo. Le congela el brazo. Queda mal herido. King Kong se escapa. Konguito lo ayuda a escapar. Se escapan. Porque es un quilombo. Van todos los monos a buscar. Scar. El mono malo. Se sube. Se sube arriba de. De Shimu. Como si fuera un león casi. Fue un domesticado. Está muy. Esa parte se ve bien badass. Bien cool. Está bueno esa parte. El tema acá. Es que se escapan. Se escapan buscando. Obviamente a Monarch. Que Monarch los ayude. A los humanos. Mientras tanto. En el salón de la justicia. Te vamos contando la historia de. La niña sordomuda. La niña sordomuda. No es sordomuda. Y ya van a ver por qué. Porque. Te revela. Que hay una tribu. Humana. Viviendo en la tierra hueca. Sí. Sí. Hay una tierra. De humanos. De nativos. Viviendo en la tierra hueca. De la misma nacionalidad. De la niña. Porque te muestran. Que la niña. Al comienzo de la película. Tiene como unos sueños. Donde está dibujando. Como unas vibraciones. Como una cosa de energía. Que ahí empiezan a investigar. Que hay una nueva energía. Rara que está en la tierra hueca. Que está apareciendo. Una energía rara. Y ahí están detectando. Justamente. Al shimo este. Que está ahí abajo. Entonces. Empiezan a ver como unos sueños. Como unas visiones. La niña. ¿De qué te cuentan esto? La tribu. A la cual forma parte. Son telépatas. Quiere decir que. Te pueden leer el pensamiento. Todos. La niña. Y la niña. En la tribu. Reconocida como la niña. ¿Cómo puedo explicar? Esto me parece súper modernoso. Y medio progre. Es la niña que está destinada. A despertar. A la criatura que salve a la humanidad. Guiño. 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 Ahí están viendo. Ahí está la parte de Egipto. Cuando aparece Mothra. Porque la niña. Sordomuda. Que tiene poder telépata. Porque pueden hablar entre ellos. Y ellos pueden hablar. Sí. Obviamente. Mentalmente. Va a despertar a Mothra. Que ya había muerto. ¿Cuándo se había muerto? En King of the Monsters. Acá. Médicos la reviven. Bueno. ¿Se entiende por dónde va este giro tonto? La verdad es un giro estúpido. Porque aparte. La tribu. El diseño. La vestimenta. Porque es como que encuentra como una nueva dimensión. Dentro de la tierra hueca. Van abriendo. Van abriendo como una dimensión nueva. Y te recuerda fuertemente a Avatar. De James Cameron. Te recuerda mucho a Wakanda. La Wakanda de Black Panther. Por cómo está diseñado. Todas estas cosas brillantes. Le gusta a Wingard. Le gusta todo que sea fluorescente. Casi rosita. Verde. Todo cristalino. La verdad. Poco imaginación. Ha hecho algo más tribal. Y todo brillito. Puede parecer una discoteca. Entonces. Se parte mucho del árbol de la vida. Este que tienen los Navi. En Pandora. El diseño. No tengo acá la imagen. No hay imágenes de eso. Entonces ahí te van contando la historia de este pueblo. Este pueblo que está escondido ahí. Y que obviamente está la gravedad cero. Acuérdate que en la tierra hueca hay gravedad cero. Entonces claro. No. Estoy equivocándome. En realidad acá lo que logran. Esta gente controla la gravedad de la tierra. Importante para la trama más adelante. Mientras tanto. King Kong queda herido. Regresa con la gente. Con Dan Stevens. Con su amiguita niña. Y con Rebecca Hall. Y con el hombre afroamericano. Y Dan Stevens de la nada. Porque el guión se lo pide. Porque de la nada viene esto. Logra buscar. Dice. Ah. ¿Se acuerdan del proyecto prodigio? Y Rebecca Hall dice. Ay no. Sí. ¿Se acuerdan del proyecto prodigio? Y te muestran que no. En su momento Monarch. Les pareció que había que reforzar y ayudar a Godzilla o a King Kong. Para hacerlos más fuertes. ¿Cuál es la invención esta? Crearle un brazo mecánico. Un brazo mecánico. Un guante. Casi un gantlet. De metal. Entonces el brazo herido. Porque quedó todo congelado. Y todo medio roto. Le pone este brazo de metal a King Kong. Entonces King Kong. Cuando ve toda esta situación que se está por dar acá. Que hay un gran lío. Porque viene todo este ataque de los monos. Del mono malo con Shimo. Todo esto. Decide que tiene que ir a buscar a Godzilla. Godzilla está durmiendo. Porque Godzilla ya mató a este Tiamat. Entonces le absorbió la energía. Y ahí se vuelve Rosita. La energía Barbie. Y ahí se encuentran en Egipto. Ahí llegamos justo a esta parte. King Kong sale de abajo. Esa parte se ve muy bien. Pero te lo spoile el tráiler. Con el brazo hidráulico este. Sale y se encuentran con Godzilla. Y se da Godzilla vs King Kong parte 3. Se revientan un montón de estas pirámides. La hacen pelota a las pirámides. Las revientan a todas. Hay una parte muy buena. Tiene momentos muy buenas de esta pelea. Es muy breve la pelea también. King Kong lo domina también. Es una buena parte. Una otra parte donde Godzilla le hace un vertical suplex. Una movida de lucha libre. Una movida del wrestling. De las luchitas. Un suplex vertical. Lo levanta y le hace. Contra una. Contra una de finge. Bueno. Locura. Esta parte es súper extraña. Rara. Esta parte no estuvo mal. Pero es muy breve. Muy rápida la pelea. Obviamente Kong le da con todo con el puño. Le mete unos cuantos derechazos. O uppercut. Le mete con el puño este metálico. Lo noquea en un momento a Godzilla. Godzilla cae al piso. Le está agarrando a piña. O sea. Kong lo domina de vuelta. Como en la anterior película. Lo está dominando. Pero el guionazo que pasa acá. Porque Godzilla siempre tiene como que verse superior. Al final medio que usa. Le tira como tierra en la cara. En un momento le tira tierra en el piso. Es como ese pelén de una forma sucia. Te voy a hacer mierda. O sea. Casi están agarrando a piña porque se tienen bronca. Entonces. En un momento aprovecha todo este. Hay un momento le agarra. Es como que Kong medio lo dejó noqueado. Entonces le agarra de la cola. Lo agarra de la cola. Godzilla se está llevando para el hotel. Pero Godzilla se despierte. Y empieza como a cargarse. A cargar toda la energía. Desde la cola hasta arriba. Para cargar el aliento atómico. Gira y le dispara el aliento atómico. Kong medio que se cae. Y ahí obviamente Godzilla le pone el pie. Pum. En el pecho. Y él está por disparar el aliento atómico. Y ahí aparece Mothra. Y Mothra los detiene. Mothra de la mano. Con la niña viene. Porque la niña viene arriba de Mothra. De la polilla esta loca. Muy bonita. Que tiene un diseño excelente. Este monstruo. Los detiene. Y los frena. Que no peleen más. Que se tienen que unir. Y ahí viene esta parte final. Entonces más o menos. Van viendo como se están los hechos acá. Creo que más o menos tengo todo anotado acá. Y bueno. Si me faltaba algo contar. Yo voy contando acá. Ya voy pasando la parte final. Que no me gustó mucho como termina. Que es justamente la parte de la gravedad cero. Bueno. Esto por acá. Otra cosa que descubren. Otra cosa que descubren acá. Es que. El lugar donde vive el pueblo este. El pueblo de la niña. Hay una capacidad de. Hay como portales arriba. Hay varios portales para viajar a la tierra superior. A la parte superior de la tierra. Hay varios portales diferentes. Yo dije. Acá van a jugar un multiverso. No. No hay multiverso acá. Raro ¿no? Se perdieron de robar. Bueno. Entonces lo que hace. Al final. Cuando viene esta parte del final. La batalla final. Ya Godzilla se une a Kong. Y a Mothra. Para pelear contra. Todas las fuerzas estas de. De Scar. Y del. Y de. Shimo. Lo que hacen los humanos. La tribu. Y obviamente con la ayuda de. De nuestros humanos queridos. Es desactivar la gravedad. Del planeta. De la tierra hueca. Entonces se vuelve a la gravedad cero. Entonces la batalla esta. Entre todo el mundo. Está Kongito. Está Godzilla. Está. Está King Kong. Y está Mothra. Todo en gravedad cero. Están todos flotando en el aire. Visualmente. Una delicia. Esta parte. El problema. Como tantas cosas de la peli. Es que se siente apresurada. Porque esto es la parte final. Ya de la peli. Ahí es justamente. Justamente está la parte. Donde Kongito le tira con una piedra. Hacia a uno de estos monos. Y lo mata un mono. Y lo tira a la lava. Porque hay un momento. Se desactiva. Es como que se activa la gravedad cero. Y se desactiva. Entonces caen todos de vuelta. Caen todos. Un montón de mampostería. De piedra. Roca. Un quilombo. Quilombo. Acá hay un momento. Se ve como la patada voladora de Godzilla. Pero no es la patada que uno esperaba. No es. Hay montones de secuencias de acción acá. Kong agarrándose de Godzilla. Haciendo como un equipo. Muchísimos momentos. Scar usando el látigo este. Shimo tirando con el aliento congelador. Muy buena esta parte. Pero es muy breve. Es muy breve. Se siente rapidísimo. No hay tiempo. Vamos, vamos, vamos. Así. Y vos decís. Pero loco. ¿Quiere ver de esto? Dame media hora de esto. Te dieron 15 minutos. La mitad te dieron. Una estafa. Por el momento te sentís estafado. La cuestión es que acá se escapa Scar. Se escapa. Y van a río. Porque usan unos portales. Y se van a río. Río de Janeiro. Y viene una destrucción masiva. Hacen mierda río de Janeiro. Entre Shimo. Godzilla y King Kong. Destruyen todo río de Janeiro. Shimo congela todos los edificios. Después Kong destruye un montón de edificios sin querer. Porque lo tiran contra los edificios. El pobre gente. El pobre brasileño. Mataron a todos los hijos de Neymar acá. Una masacre. Es una masacre la parte del final del peligro en Brasil. Destruyen todo Brasil. Ahí viene entonces la parte final. Y esa es la parte ya más... Ya que me pareció muy anticlimática. Porque Scar pierde previsiblemente el control sobre la criatura. Pierde el control sobre Shimo. Porque claro, Kong y Kongito básicamente se dan cuenta que él ejerce el control sobre esta criatura con la protuberancia esta que le sacó del cuerpo. Entonces ahí es donde logran que lo pierda. Lo destruye. Porque Kongito agarra con el hacha este, el hacha que tiene Kong y la destruye. Destruyen eso y pierde el control y ahí se une. Shimo pierde el control. Ya no es más controlado por Scar. Y entre Shimo, Godzilla y King Kong lo matan al mono. Lo congelan y King Kong lo destroza. Lo hace pelota. Lo destruye a Scar. Y así termina la gran pelea que uno esperaba. Así termina la pelea. Bueno. Ya le voy a ir avanzando unas cositas por acá mientras tanto. Estoy acá avanzando con las imágenes que acá estoy colocando. Ahí ven justamente los personajes. Justo la puse por arriba la imagen. Ahí están los personajes de la película. ¿Ven? O sea, los juguetes le dan los nombres a los personajes. No te dicen suco. A Scar si le dan nombre. Una parte me estaba salteando. Aquí está la parte de la nombre y la parte sin spoilers. Hay un momento donde la trama no tiene mucho sentido. No sabes bien quién es este Shimo. Y ahí Rebeca Hall mirando un mural que tiene la tribu. Dice, bueno, y esto pasó en el pasado. Porque esto fue la primera criatura que trajo la era de hielo. Y que después Godzilla peleó con él. Y peleó con los monos estos, con Scar. Y después los durmió. Y Godzilla los mandó a la tierra hueca a todos los monos. Te lo explica todo como si estuviera leyendo el guión. Rebeca Hall. La verdad es que la escena daba cringe de lo mal hecha que está. Entonces, bueno, ahí ven un poco los juguetes de la película. Konguito, quiero a Konguito. Este diseño no es el de la criatura. Este es el titán. Es parecido, pero no es así. Tiene un diseño mucho más lavado. La Scar no emite nada. Ahí va parte de la pelea de Kong contra Scar. Está pálida, está bien. También acá un poco de la pelea. Cuando liberan a la criatura. Que está atada con unas cadenas. Ahí ven justo el equipo que hacen Kong. Y Godzilla que es la parte que sale en los trailers. Que se ve bien también. Hay que decirle que se ve bien. Bueno, a la parte del final es justo la pelea. Kong usa el hacha para rechazar el aliento frío de Shimo. O sea, Shimo el poder que tiene es congelarte. Y te ataca. Obviamente hay momentos que hacen equipo. Ahí en la parte del río de Janeiro hacen todos equipo. Kong se agarra a los edificios. Y hace como una patada voladora. Ahora, es un caos el final. Y repito, el problema principal tiene esta película. Y ustedes me dirán, ¿pero te entretuvo esto? Sí me entretuvo. El problema es que vos esperás todo esto. Te comes toda esta cosa de mala guión. De mala película. Película hecha por IA. Para darte 15 minutos al final de esto. Que querés ver este quilombo que pasa al final. Bueno. Hay una parte de lo que es la batalla final. Esto es el póster para China. Que acá te muestra un poco. Te spoileaba el diseño de Shimo. Que lo habían tenido oculto. Y ahí justamente está subido arriba. Scar. Como pasa en la película. Y ahí ven a Motra de fondo. Motra que es como el personaje que aparece para dar paso un poco a los personajes. Para que no peleen más Godzilla y King Kong. Bueno. Hay buenos momentos donde Kong lo salva a Godzilla. Y Godzilla lo salva a King Kong. Como de que los ataquen los monos. Toda esta cosa. Los monos. Scar y Shimo. Y ven un poco la imagen más en HD. De la liberación de este tipo. Bueno. Ya vamos a pasar a la parte final. ¿Cuál es el final 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 de esto? Al final. La niña se queda con Rebeca Hall. Porque al final Rebeca Hall dice. Pero bueno. Es tu tribu. Quédate con ellos. Están llorando. No bueno. Bueno. Pero yo me quedo con vos. Yo elijo quedarme con vos. Todo bien. Bueno. Al final se quedan con ella. No te genera mucho. Porque no te mueve mucho la historia. Porque no están dirigidas bien las actrices tampoco. Y ya ven el responsable de esto. El irresponsable. Termina todo bien. No se murió nadie. Los protagonistas humanos están todos vivos. Porque el guión lo quiso así. La tribu. No tienen bajas casi la tribu. La tribu de la niña. No es que hay un momento donde aparece Scar. Con Shimo. Dije. Bueno. Van a matar un montón de la tribu. No pasa nada. No muere ninguno la tribu. ¿Qué pasó acá? No puede morir nadie acá. ¿Qué pasó? Otro tema. Al final termina todo bien. La cuestión acá. Es que Godzilla vuelve a Roma. Y se vuelve a dormir en el Coliseo. Se puede dormir. Listo. Esperando que vuelva muy bien. Una película buena de Godzilla. Por lo menos en tres años. Desde Japón. Lo peor pasa cuando. Cuando volvemos. ¿Qué pasa con Kong? Kong. Va. Con Shimo. Que ya lo tiene liberado. Ya es como una mascotita. Como un perrito. Este Shimo. Que le reventó el brazo. Este Shimo. Que hace lo que hizo matar. Está bien que estaba controlado. Pero lo quiso matar. Mató un montón de gente. Bueno. Y va con Kongito. Con. Con el monito chiquito. Que a propósito. No me puedo olvidar de esto. Cuando van a Brasil. Le dicen. Oh. ¡Conquillo! Bueno. Jugador de Flamengo seguro. Lo iban a convocar para las. Para las divisiones básicas. Es lo gracioso de todo esto. Que el monito chiquito. En la tierra hueca. Es chiquito. Es un nenito. A lo de King Kong. Y cuando van a Brasil. Es un mono gigante. En un momento dije. Se van a bajar los pantalones. Y bueno. Pasa algo. Por cierto. No se le ve nada. No tiene nalgas. Nada. Estos muchachos. No tiene nalgas. No tiene nada. Hay una parte de Kong. Al comienzo de la película. Se está bañando. Y otra vez se va a bañar. Otra vez van a mostrar las nalgas. El tipo. No. No le mostraron las nalgas. En un momento se rasca un poco la cabeza. Este era un momento simpático. La peli con King Kong. Pero bueno. Entonces vuelven a la tierra hueca. Vuelve. Él. Junto a Shimo. Y a. Y al monito. Todos los monos dicen. ¡Eh! Y así termina la película. Nada. No hay poscrédito. Así termina. De una forma. Insólitamente fría la peli. No te plantea. Nada a futuro. No aparece King y Dora de vuelta. ¿Qué pasó con la cabeza de King y Dora? De la que quedó viva. Y que se la habían quedado estos malos. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué hicieron con todo esto? ¿Qué pasó con todo eso? Nada. No tiene. No plantea nada futuro la película. ¿Qué pasó acá? Ha perdido los derechos. Va a perder los derechos Warner. ¿Es el problema que tiene Warner ahora con cambios de dueño? ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? No te plantea nada futuro. No tienen poscrédito bajo ningún punto de vista la peli. No te adelanta nada que puede pasar en el futuro. Ni siquiera se le dio la mano. Godzilla y King Kong. Cuando no se le dio la mano. No pasó nada. Este que está ahí sentado a la izquierda. Ese es Adam Wingard. Este director genérico con barbita larga, chivo, mormón. Este tipo es un pésimo director. Este es el responsable para mi gusto de la película. De todo lo que pasó en esta peli. Y al frente de él está este director de Minus One. De Godzilla Minus One. Que hizo un laburazo este muchacho. La comparación, porque hicieron un video que era en YouTube. Creo que está esto. Una charla entre los dos directores. Y obviamente tirándose flores uno al otro. Porque el chico este de Japón quiere trabajar en Hollywood. Quiere hacer Star Wars. Pobre muchacho. Ojalá que no lo haga. Igual capaz que cuando ya firme. Capaz que cierran Lucasfilm y lo mandan a dormir. Pero el tema con este. Ya vamos a pasar a las conclusiones. El tema con esta película es que. Vos podés decir. Es un elemento de estudio. Es un elemento del estudio. El estudio es culpable acá. Obviamente Warner sí tiene mucho que ver. Es una película que no tiene personalidad la peli. Pero el problema con esto. Es que también vos. Ya cuando ves que un director repite sus problemas. Una vez y otra vez. Una y otra vez. Y bueno. Entonces el problema también es el director. ¿No podés buscar un director capaz que agarre esto? No podés encontrar un director que le sume a las peleas. Que es lo que mejor le sale este. Pero que desarrolle un poquito a los personajes que están a la vuelta. Si va a tener actores reconocidos. Porque no son actores X. Si va a tener actores reconocidos. Dale algo para que trabajen. Dale emoción. Dale motivación que estén en la película. ¿Cómo puede ser? Bueno. ¿Qué es ella? ¿Qué cosa complicada? Dios mío. Bueno. Bueno. Creo que ya llegamos acá al final. Entonces bueno. Como les dije. Me parece que la película está mal dirigida. Está mal planteada. La edición también es muy vertiginosa. Y la parte final que vos querés ver con más lujo. De detalles. Que las batallas y todo esto. Se siente como si tú le hemos puesto velocidad por 4. O velocidad por 8. Porque había que terminarla. No. Warner. Así no. Bueno. Vamos a pasar a la parte de las conclusiones ya. Vamos a las conclusiones ya de. Godzilla. Y King Kong. The New Empire. Unite. Únete. Únete a nosotros. Como verán la película no me gustó mucho. Obviamente no la voy a matar a la peli. No la voy a matar a la película. Me parece que tienen sus elementos que van a ser entretenidos de ver en el cine. Me entretuvieron en algunas cosas de las peleas. Ahí se estoy buscando para acá. Hay cosas de las peleas que están muy bien. Hay cosas de los efectos visuales que se ven bastante bien. El diseño. Especialmente el rostro de King Kong. Es excelente. Como está animado. El renderizado de los rostros de Godzilla y de King Kong. Está muy bien. Mothra se ve muy bonita. Se ve muy bien. Pero bueno. Los diseños de los villanos no me gustaron. Los fondos no están buenos. El fondo súper nada. No me gustó los cromas. Me parecen súper inacabados. Los actores no están dirigidos para nada. Están pobres. Pobres estos actores la verdad. Bueno han cobrado su plata. Pero la verdad. ¿Qué es esto? Es un ejemplo más de Hollywood no entendiendo para dónde va la cosa. Cuando vos tenés Godzilla Minus One o Shin Godzilla. Que con menos presupuesto. Esta película tuvo aproximadamente 100 millones de presupuesto. Creo que es la más barata que han hecho del Monsterverso. Pero con menos. ¿Cómo podés hacer una película que te emocione un poquito más? Que te deje algo. Yo me fui del cine. Una sensación de que ya terminó. Bueno. Eso era. Eso era la película. Por eso. No la voy a matar a la peli. Porque tiene sus cosas buenas. Divertí. Me divirtió el monito chiquito. Me divirtió la relación que tiene con King Kong. Momento de pelea de King Kong. Hay una parte. Brevemente se lo cuento acá. Que me estaba acordando. Hay una parte cuando se encuentra con otro mono. Más adelante. Kong. Ahí en la parte donde están todos los monos estos malos. Y el mono le está como puteando. Y lo que hace King Kong le hace. Pum. Puñetazo. A dormir. Esas cosas de humor. De humor sin diálogo. Es lo mejor que tiene la peli. Pero el resto. Totalmente olvidable. Y esto le pasa lo mismo que a Godzilla vs Kong. Por eso mi calificación para Godzilla y King Kong. Del 2024. Es un 5 puntos. Lamentablemente un 5 puntos. Yo creo que. Yo esperaba por dentro. Esperaba que mejoraran las cosas malas de la película anterior. Yo esperaba que mejoraran algo. Pero es claramente es incapaz este muchacho de hacerlo. No puede. No puede. Warner no quiere. Legendary Pictures no quiere. Dice. Vamos a vender muñecos. Vamos a vender figuras con esto. Vamos a vender cómics. Vamos a vender remeras. Vamos a vender calzones con esto. Pero no le interesa hacer un mejor producto. Podés hacer algo mejor. Hasta incluso tenés Pacific Rim. Que es una mejor película. Que también tiene sus problemas. Ojo. Tiene sus problemas. Pero es una mejor película. Tenés con qué. Tenés ejemplo. Puedes hacer una película divertida. Donde lleves a los niños. Lleves a tus hijos. Lleves a tu sobrinito. Lleves a tu novia. Lleves a tu novio. Y te cagas de risa. La pases bien. Comas pochoclo. Pero que te lleves algo. Llevate algo de emoción. ¿Por qué en los 80 y en los 90 podían hacerlo? En Hollywood. ¿Por qué cuando veía una película de cine fantástica. En los 80 te emocionaba. Salías llorando el cine o salías feliz. ¿Por qué no lo pueden hacer ahora? Se los dejo para que lo analicen en su casa. Pero bueno. Esta fue mi reseña de Godzilla y King Kong. O Godzilla y Kong. The New Empire. El nuevo imperio. Que no va a tener mucho imperio. Porque parece que no hay nada futuro. Se acabó la saga acá. ¿Qué pasó con esto? Bueno. Listo. Hemos cerrado esta reseña tan bonita y tan divertida. Como siempre. Like o me gusta si te gustó este video. Si es la primera vez que estás viendo este canal. Te invito a te suscribas. Y actives la campana. Donaciones las podés hacer a través de Paypal. Mercado Pago. Cliqueando los anuncios. Viendo el video completo. Comentándolo conmigo en el chat abajo. O en el chat al costadito en vivo también. El chat en diferido y el chat en vivo. Super Sticker también. De todo. Puedes hacer todo tipo de ganaciones. Pidiendo reseñas. Saludos. Y ya como siempre digo. Es el final de este video. Así que. Mi nombre es Rami God. Y nos vemos en el próximo envío. Así que. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Y nos vemos la próxima. Así que bueno muchachos. ¿Qué le vamos a hacer muchachos? ¿Van a reconstruir Brasil? Esa es la gran pregunta para la secuela. ¿Qué pasó con Brasil? ¿No? Lula va a invertir mucho en Odebrecht de Vuelta. ¿Qué problema? Nos vemos en la próxima. Chau chau. Cerramos. Vamos cerrando. Vamos con. Vamos festejando. El nuevo. El tricampeonato. Nos vemos.